...siendo acusado de gravísimos delitos y que claro, el caso ha tomado una notoriedad, además de la gravedad de las acusaciones, porque ha sido una persona en su momento muy conocida, muy mediática y que actualmente además estaba desempeñando como productor de la última edición de Gran Hermano. Él fue protagonista de la primera, de la original. Bueno, en el día de ayer finalmente se negó a declarar, él insiste en su inocencia, se fue esposado, se fue llorando, son las novedades del día de ayer. Pero lo que le queremos contar es parte de las acusaciones. Lo que se sabe hasta ahora es que la investigación de esta organización a la que él pertenecería se inició hace seis meses. Pero según los testimonios, sobre todo, de dos personas que hoy son mayores de edad, pero que en el momento en que se cometieron los delitos eran menores, esta organización vendría operando desde 1999 y estas dos personas que hoy son los dos testimonios más importantes de la investigación judicial, los dos aseguran que fueron sometidos sexualmente. Los imputados supuestamente lo que hacían es esto, que es lo que la justicia está tratando de comprobar. Reclutaban a menores en la provincia de Misiones, por eso los allanamientos fueron en Buenos Aires y en Misiones, ofreciéndoles dinero a cambio de relaciones sexuales. Los trasladaban hasta el norte de la provincia, de ahí al oeste de Buenos Aires, y lo que se sabe según los testimonios, terrible esto, en Buenos Aires, en Capital Federal, era donde se concretaban los encuentros. Esos encuentros se daban en autos particulares, en la vía pública o en albergues transitorios. Eso es lo que contaron estos dos testigos que, insistimos, son los más importantes de esta investigación judicial. Cuatro son las personas imputadas, entre ellos Coraza, quien trabajaba en Telefe. En el día de ayer, la productora emitió un comunicado, dijeron que lo iban a apartar hasta que se aclarara su situación judicial, pero bueno, realmente generó una conmoción muy importante. Y ahora, lo más importante de todo, es determinar las responsabilidades de cada uno de ellos y comprobar si efectivamente esto fue así. Las acusaciones son gravísimas, corrupción de menores.